Entre las costumbres que algunas familias realizan el 31 de diciembre, está comer 12 uvas en la medianoche, en donde piden un deseo por cada mes. Según nos comentaban, esto atraerá prosperidad para el próximo año. Sí, nosotros nos comemos las 12 uvas a las 12 de la noche. Y nos damos los abrazos todos. Y ante todo, primeramente le damos gracias a Dios por lo que hemos pasado el año. A medianoche pedir, comerse las 12 uvas y pedir los 12 deseos para el año venidero que viene. Para pedir por la prosperidad, por la salud y porque los hijos estén bien. Mientras que otras personas usan ropa de colores rojo o amarillo, supuestamente para atraer el amor o el dinero. Algo que nos comprueba Freddy, quien vende ropa en Santa Tecla. Él afirma que esos colores son muy buscados en estas fechas. Sí, de una porque es lo que venden aquí a escogerlo. El rojo, negro, rosado, en ese tipo de estilo. Entre otra de las tradiciones está rodear su casa con una maleta, para supuestamente tener muchos viajes a futuro. Aunque son tradiciones que no todos las practican, algunos nos afirman no conocerlas. No, tampoco. Es decir, ¿usted no cree en ese tipo de cosas? No, no creo en esas cosas. No, no, no practico ninguna de esas. Yo he escuchado, pero nunca la he hecho yo directamente, pero sí he escuchado que sacan la maleta, que las uvas. Sin embargo, la acción más importante es la cena en familia, donde aprovechan a compartir sus recetas especiales con toda la familia, afirmaron. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.